La pandemia para nada está domada, al contrario, el número de casos de personas contagiadas está creciendo y no solamente eso, el número de personas que están perdiendo la vida a causa del COVID-19 también. Es por eso que, como un acto de responsabilidad, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, en seguimiento a las medidas inmediatas para contener la cadena de contagios, publicó el decreto mediante el cual se establece el uso obligatorio de cubrebocas, entre otras acciones de prevención. El documento que fue publicado en el periódico oficial del estado el 30 de julio del presente año establece las siguientes medidas que permitirán un mejor manejo de la epidemia y disminuir los casos positivos que se han disparado en los últimos días. Ponga mucha atención, por favor. El uso obligatorio de cubrebocas, ya sea comercial o de preferencia casero, que cubra nariz y boca por todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, al interior de empresas, comercios, oficinas y transporte público del estado de Michoacán. Los bares, antros y establecimientos nocturnos que están en los municipios con un riesgo epidemiológico máximo y riesgo alto, bandera roja y bandera amarilla, deberán cerrar a las 11 de la noche los días jueves a sábado. No podrán laborar los días domingo y de lunes a miércoles podrán manejar el horario habitual, siempre con las medidas sanitarias establecidas. Los lugares recreativos como parques, jardines y plazas públicas continuarán cerrados y se prohíbe la operación de tianguis o mercados ambulantes los fines de semana. Cabe hacer mención que el incumplimiento de las medidas de este decreto tendrán sanciones que van desde la amonestación, multa, clausura temporal o definitiva de los establecimientos hasta el arresto por 36 horas. Pongamos mucha atención porque este no es un acto para prohibir o reprimir, es un acto de responsabilidad para salvar vidas.